Sara, no amigos, ¿cómo están? El verano es sinónimo de esto, de playa, de sol, de gente alegre que viene a tomar, no solo un poquito de aire puro, aire fresco, sino que también viene a divertirse, pero a aprender, ¿por qué no? Yo por eso estoy sin el saco, con mi lluvia oscura, con mi gorrita, estoy pensando quitarme la camisa, pero eso dentro de un ratito, ¿ah? Lo importante es que hemos venido a conocer a ellos, miren amigos, son un grupo de 124 chicos, chicas y chicos obviamente, entre 10 y 17 años, que se están especializando en temas de salvataje y de rescate, que es importante. Al respecto vamos a conversar con el comandante Marco Montoya, jefe de la unidad de salvataje de nuestra valerosa y gloriosa Policía Nacional. Comandante Montoya, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué le parece que tantos chicos se sientan interesados en aprender estas técnicas de rescate de salvataje y también de disciplina policial que es importante? La Policía Nacional del Perú, dentro de las labores de proyección social a través de la unidad de salvataje, ha iniciado el día 8 el programa Salva Vidas Junior, dirigido a los adolescentes entre los 10 y 17 años, este curso con la finalidad de lograr en ellos, inculcarles la cultura del respeto a la naturaleza, asimismo que aprendan técnicas de salvataje con y sin equipo. La Policía Nacional del Perú, a través de este programa, invita a los menores que en épocas de verano a lo mejor no tienen donde disfrutar o donde ocupar su tiempo, vengan y participen de este curso que es muy interesante. ¿Cuáles son los requisitos, comandante Montoya, para poder participar? Imagino que uno de ellos será saber nadar, por ejemplo, como sireno, como tiburón. Claro, en realidad este curso no es una academia de natación, está dirigido para aquellos adolescentes que ya tienen conocimientos básicos de natación. Exacto, que por lo menos saben nadar. Así es, así es, así es. Lo que hacemos acá es, luego de haberlos seleccionado, de haberlos entrenado en piscina, y ingresar ya a esta nueva etapa donde van a aprender las técnicas de rescate, van a aprender primeros auxilios y otras cositas que les va a servir en su vida diario. Les va a permitir sentir más seguridad al momento de acudir a alguna playa y lo más importante, va a contribuir para que su entorno familiar se sientan más respaldados con el apoyo de ellos. Si nos permite, comandante, vamos a conversar con uno de los chicos, sí, a ver, tenemos cerca de 120, de Team Marine de Do Pingüé. A ver, vamos, yo voy a escoger aquí a uno de los chicos que precisamente está siguiendo en este momento su clase de rescate. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre, por favor? Me llamo Silber Cahit Salina Vázquez. ¿Qué edad tienes? Tengo 15 años. ¿Qué has aprendido hasta el momento en este curso de rescate, de salvataje de la policía? En este curso he podido aprender muchas técnicas de rescate. Yo he estado en cursos pasados, por lo cual ya tengo un poquito más de experiencias que mis compañeros que hay ahora, los cuales tenemos que guiar para que puedan aprender un poco más sobre cómo poder rescatar a una víctima o a un ciudadano que puede estar adentro del mar. Yo te voy a tomar examen, ¿ah? Porque he escuchado que tú sabías, a ver, seis pasos, a ver, seis pasos para poder rescatar, para poder salvar a una persona. A ver, paso uno, vamos. Nuestro primer paso es el de visualizar, al ver, observar el mar y visualizar si la víctima está en peligro o en situación de muerte. Pasos. El siguiente paso es cuando necesitamos víctima para poder ir y que la gente se pueda abrir el espacio. Y finalmente, ¿paso tres? El paso tres es correr hacia la víctima. Muy bien, este chico sí sabe, este chico sí sabe, estado atento, ¿ah? Felicitaciones. ¿Tú le dirías a otros chicos que también vengan aquí a la playa a aprender? Sí, porque es un curso, este curso te ayuda muchas cosas y también te ayuda con la disciplina. Perfecto. Te dejo, te dejo ahí para que sigas aprendiendo. Comandante Montoya, es impresionante lo que estos chicos pueden aprender en cuanto a disciplina también y lo hacen con mucho entusiasmo. Sí, 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 así es, así es. Acá hay tres principios básicos. Uno, reconocer el peligro. Dos, controlar el riesgo. Y tres, eliminar los riesgos. Son básicamente los tres principios fundamentales que al final del curso van a salir dominando los adolescentes. Finalmente, el curso va a terminar en febrero. ¿Hay chicos que todavía pueden acceder a este curso? Sí, efectivamente, este primer curso, por lo menos de esta temporada, se ha iniciado el 8 de enero y culmina la quincena de febrero. La quincena de febrero debemos estar seleccionando otro grupo, el mismo que se desarrollará hasta fines del mes de marzo. Perfecto. Comandante Montoya, muchísimas gracias y felicitaciones. A ustedes, a ustedes. Marco Montoya, jefe de la unidad de salvataje de la Policía Nacional. Qué lindo, amigos. A chicos que aprovechan sus vacaciones para aprender en temas de rescate, de salvataje y siempre, claro, está con la disciplina de la Policía Nacional. Adelante, estudios. Bien, Jorge, muchísimas gracias. Qué lindo, en realidad. Qué bueno tener este tipo de cursos y qué bueno, además, que muchos chicos estén emocionados, pues, con aprender este salvataje. La envidia, Jorge, estar ahí en pleno sol, en una playa deliciosa como es Agua Dulce y Noemí.